Ojo de garza morena, corazón de tercio pelo Ojo de garza morena, corazón de tercio pelo Tal vez cante, mejor cante, mejor cante Ojo de garza morena, corazón de tercio pelo Tal vez cante, mejor cante, mejor cante Vengo a llevarte, vidita, para tener un consuelo Vengo a llevarte, vidita, para tener un consuelo Tal vez cante, mejor cante, mejor cante Vengo a llevarte, vidita, para tener un consuelo Tal vez cante, mejor cante, mejor cante Vengo a llevarte, vidita, para tener un consuelo Vengo a llevarte, vidita, vidita, para tener un consuelo Vengo a llevarte, vidita, para tener un consuelo Tal vez cante, mejor cante Vengo a llevarte, vidita, vidita, para tener un consuelo Tal vez cante, mejor cante, mejor cante El que lo halle en mis pañuelos gozará de mis amores El que lo halle en mis pañuelos gozará de mis amores Tal vez cante, mejor cante El mejor cante Yo también voy a decir lo que dijo Juan del Monte Yo también voy a decir lo que dijo Juan del Monte Tal vez cante, mejor cante 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 Cuando se muera mi caballo, llorarán mi guardamonte Tal vez cante, mejor cante, mejor cante ¡Gracias!